E-A-Sports, it's in the game. ¿Puedo un poco la gente apoyado? Ahora sí. Adiós. Bienvenidos, aquí estamos de nuevo. Paco González y Mano, Alabama. Están acompañados de el partido. Pase en profundidad. No, se le fue. se da en contra de irlo muy bien interceptado se van a ver puede tener peligro ooooh 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 ¡Junto! ¡Ale! ¡Noooo! ¡No te puedo creer! ¡Jolino! ¡EORI! ¡ think it was a good! ¡Pero temporada! ¡Pero temporada! ¡Pero temporada! ¡Pero temporada! ¡Muy good! ¡Pero temporada! ¡Tengo que irnos! ¡Pero! ¡Pero temporada! ¡Pero temporada! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero a mí no estaba bien! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Pero! 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 ¡Esa Hooo! ¡Gol de Messi! ¡Mesico! ¡Pero tengo que decir que esta remache me ha recordado! ¡Un veterano del móvil! ¡Aun lo menos de gol! ¡Colvestas! ¡Está vestido de la camiseta! ¡Bueno, Marangol! ¡Ah! ¡Ole, Marangol! ¡Otra vez! ¡Gol! ¡Aguero! 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 ¡Y se va! ¡Y se va de champo! ¡Jajaja! 2-0 Por nada pasó... ¡Ahí vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gol! 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 ¡Con el paso de la muerte presenta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Santiago que apareció! ¡Gol! ¡Mío! 3-0 ¡Gol! ¡Santiago que apareció ahí! ¡Gol! 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 ¡Vos no viste lo que otro gol! ¡Ahora cuando termine! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Esto sí que es masacre gol! ¡Ahora sí es una masacre! ¡Ahora sí es una masacre! ¡Ahora sí es una masacre! ¡Eso es impedido que no deje dársela al Defensor! ¡Gol! 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 ¡Bajo González! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esta no es un patrón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Con el Bayer! Y saca de centro para que comience el partido Hacemos acá Me asesino Uy, me asesino, esto, me asesino, mirá No, esto sí que no está poseído, no, esto me asesino ¿Cómo se subió? Pro Gol de cabeza, pro Toma El ganó, no sé si el penal también puede haber sido bien metido, ¿no? Ah Al norte y yo para el sur Ah Sí, con el gol Mirá, no, media hora de fe, encima afuera se cayó, dejame de joder Media hora de fe Encima cayó afuera, afuera cayó Por favor Por favor ¿Qué es el otro? Y la dice, me parece Va, 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 va No, me parece No, me parece No, me parece No, me parece SER SE 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 S Siento que el lag va a volver a joder Sí, lag de consola, pero parece que pasa en la vida real también Por ahí se va, por ahí se va Se ve alguna Sí, 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 sí No Ahí va, ahí va, ahí va, con lag y todo, el lag me va a impedir que no está el primero Sí, me impidió, pero ahora no, no, no lo impidió más No lo impidió más, con lag, como dije en un video subí, con lag, sin lag Un segundo, un segundo gol Gol No, golazo, golazo no sé si fue Dudo si fue un golazo El lag no dejaba poder agarrar hasta que ¡Gracias! Dudo, tres, 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 au y 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